La Fisquería del Cañar investiga dos muertes violentas registradas en los últimos días. En Sajeo, en el Cantón Biblián, un hombre fue asesinado por su presunta vinculación con el microtráfico, mientras que una mujer fue hallada muerta con un disparo en la cabeza en una quebrada de Molo Vox Chico, en la parte alta del Cañar. La tarde de este martes, en la quebrada de Molo Vox Chico, en la comunidad de San Pedro, en la parte más alta del Cantón Cañar, fue hallada sin vida una mujer de aproximadamente 25 a 30 años. Al lugar llegó el fiscal de turno junto al personal de la DINASED para realizar el levantamiento del cadáver. Al momento no tenemos la identidad, lamentablemente, del resultado técnico-científico de la necropsia. Se determina de que la causa de la muerte es violenta y además de ser violenta, tiene un ingreso de bala a nivel cráneo encefálico. Según el fiscal del Cañar, Jorge Vélez, la oficina de criminalística cotejó las huellas dactilares de la víctima y no registra antecedentes penales. Además, según las investigaciones previas, la mujer no era oriunda del sector. De acuerdo a versiones de los moradores, de los comuneros del sector, la afinada, en horas de la mañana, se encontraba con una persona de sexo masculino. El cuerpo de la mujer, además del impacto de bala en su cabeza, presenta signos de violencia y se espera resultados del laboratorio para determinar si fue víctima de abuso sexual. El cuerpo dispuesto al fiscal de caso haga todas las diligencias pertinentes como ubicación de celdas, ubicación de antenas de los números telefónicos del sector, la obtención de cámaras o videos de seguridad de sectores en donde se poseen, etc., para poder tener una tesis de parte de Fiscalía General del Estado. Mientras que en el segundo caso, el cuerpo encontrado en la parroquia Sajeo el pasado 30 de agosto corresponde a Richard Fabricio J., de 22 años, oriundo de Biblián, el cual tiene antecedentes penales. La tesis es de que el finado fue llevado por ciudadanos de un vehículo que tenía los vidrios ahumados y los familiares denunciaron por secuestro extorsivo. Y se ha confirmado de que la muerte violenta al estilo sicarriato por ajuste de cuentas tiene relación por temas de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Acorde a las pericias, se identificó que el sicariato cedió en otro lugar y el cuerpo fue abandonado, situación que según el fiscal corresponde a la pugna de bandas criminales por el territorio para el microtráfico. Con estos dos casos, suman 64 muertes violentas en toda la provincia del Cañar. Sin embargo, el cantón La Troncal es donde se refleja el mayor índice delictivo. De enero a la presente fecha tenemos 63 muertes violentas, lo que definitivamente la ciudad es una de las más violentas dentro del contexto nacional. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.